qué tal amigos bienvenidos a este es su canal de reacciones reaccionó tuve y bueno vamos a seguir con las recomendaciones de los comentarios y bueno el día de hoy vamos a reaccionar un vídeo sobre los mayores héroes españoles de la historia así se llama el vídeo y bueno el canal es de blog beat españa en todos modos ya saben amigos les dejo el link original en la parte de la descripción por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal y bueno pues vamos a reaccionar al vídeo y comenzamos y bueno amigos ya estamos en el vídeo vamos a darle play los mayores héroes españoles de la historia buenas tardes la historia española no suele tratar muy bien a sus héroes apenas se les recuerda y muchos de ellos se acaban cayendo en el olvido por eso hago este vídeo para recordarlos y enseñaros a grandes personajes que hicieron a españa grande si os da igual la grandeza de españa pues así podrás aprender algo de historia pues cada uno de ellos es protagonista de hazañas dignas de película y son bastante entretenidas blas de leso o la mayor humillación inglesa de la historia antes de empezar amigos yo reaccioné a un vídeo de blas de leso es impresionante su vida amigos si no la han visto les dejo el link en la parte de arriba la verdad me impresionaron muchas cosas de él una de ellas es que perdió su pierna a la edad como de 15 o 16 años y no se echó para atrás sino continuó o sea fue una persona impresionante amigos pero bueno vamos a seguir blas de leso fue un oficial tuerto cojo y manco de la marina española que consiguió resistir el ataque de 195 navíos ingleses 3.000 cañones 25.000 ingleses y 4.000 estadounidenses con apenas seis barcos 3.000 españoles y 600 indios la gracia está en que los ingleses la daban por ganada y entre fiesta y fiesta acuñaron una moneda conmemorativa con la frase el orgullo español humillado por el almirante bernón miriato el terror de roma un pastor y líder de la tribu de los lusitanos que hizo frente a la expansión de roma en hispania a mediados del siglo 2 antes de cristo en el territorio suroccidental de la península ibérica dentro de las llamadas guerras lusitanas al frente del ejército miriato libró una guerra que duró ocho años derrotando a todos los gobernadores que roma envió contra él el senado romano alarmado por las noticias que llegaban de lusitania decidió enviar allí al cónsul fabio máximo y esta vez la victoria se decantó hacia el lado romano tras el fracaso ante máximo el ejército lusitano se rehizo y siguió humillando a sucesivos generales romanos hasta que roma echó mano de otro general prestigioso serviliano y es ante él donde vidriata consigue su mayor victoria derrotando 20.000 hombres más 10 elefantes y 300 jinetes estamos hablando de un ejército de roma amigos que antes era el ejército de roma uno de los más poderosos de ese tiempo wow o sea también me impresionó mucho este gran héroe español o sea es impresionante amigos cómo pudo hacerle frente a ese ejército romano amigos wow vamos a vamos a seguir viriato consiguió derrotarlos definitivamente hasta el punto que no les quedó más remedio a los romanos que declarar y ratificar un tratado de paz con viriato más tarde viriato sería víctima de tres amigos suyos comprados por roma asesinándolo a traición gonzalo fernández de córdoba el mayor soldado español de la historia nombre y proezas llena páginas de historia militar reconquistó granada conquistó nápoles tenía los gabachos cagados primero en utilizar el camuflaje en batalla cuatro siglos antes de empezar a usarse como en la forma de llevarlo a cabo sentó las bases de un ejército moderno para la monarquía hispana cambiando el sistema de afrontar una batalla con mentalidad medieval arqueros y luego caballería por los ágiles y rápidos infantes armados con armas de fuego esto derivaría en los tercios españoles o sea era una persona muy inteligente para innovar varias formas de atacar y defenderte pues tiene que ser una persona muy inteligente amigos guau vamos a seguir don pelayo el inicio de la reconquista don pelayo adquirió un gran valor histórico por frenar la expansión de los musulmanes hacia el norte comenzar la reconquista derrotando a los árabes en la batalla de covadonga con apenas 300 hombres y fundar 300 hombres guau álvaro de bazán y guzmán héroe de la marina española y bueno amigos yo ya reaccioné a un vídeo de álvaro de bazán su vida es impresionante creo que el rumbo de españa hubiera sido diferente sin álvaro de bazán o sea hizo mucho por españa es impresionante su historia amigos pero bueno vamos a seguir debía haber sido el gran capitán de la armada invencible pero la parca se lo llevó de entre nosotros y del mandato de felipe segundo algunos meses antes fue ni más ni menos el almirante don álvaro de bazán y guzmán grandísimo de españa fue uno de los grandes almirantes de la historia naval española muy probablemente el hombre decisivo para que ganáramos la batalla de lepan y protagonista de otras muchas hazañas y venturas sobre la mar océano es impresionante sobre los nantes en aguas gallegas la reconquista del peñón de vélez de la gomera el socorro a la isla de malta además fue responsable de que la armada española empezar a usar aquellos gigantescos galeones que nos dieron gloria y fama en medio mundo ángel sandbrief justo entre naciones indignado por los planes nazis sandbrief decidió al margen del gobierno español proporcionar documentos españoles a los judíos sefardíes que pudiese encontrar negoció con las autoridades húngaras los títeres de los ocupantes alemanes y el traslado al lugar seguro de dichas personas procedió a proteger las vidas de unos 5.200 judíos usando su influencia contactos y su propio dinero así como edificios alquilados con los fondos de la embajada esta persona es impresionante pudo desprenderse de de él de su dinero tenía un gran corazón wow o sea para que un rico un rico se desprenda de su dinero está cañón amigos y para que tenga empatía por los demás miren nada más muchas veces dan sobras de lo que tienen nunca muy difícil que un rico se desprenda así como lo hizo él y busque la manera de salvar más personas o sea wow es un gran héroe amigos un gran gran héroe amigos vamos a vamos a seguir daudit y velarde muerte a los franceses oficiales de artillería del cuartel de monteleón que se sumaron al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas de napoleón aportaron al movimiento popular el espíritu de estado nacional para que se uniesen a ellos en contra de los franceses no sólo el pueblo de madrid sino el ejército y demás estamentos sin ningún tipo de refuerzos resistieron hasta la muerte sin apoyo de la junta de gobierno ni de los propios militares lucharon por españa y murieron con honor muy valientes son dos hombres muy valientes juan martín 10 el empecinado fue un militar y líder guerrillero durante la guerra de la independencia en españa organizó una partida de guerrilleros compuesta por amigos y miembros de su familia al principio su lugar de acción estaba en la ruta entre madrid y burgos más tarde combatió con el ejército español en el puente de cabezón de pisuerga y en medina y río seco fueron estas batallas perdidas y en campo abierto las que le hicieron pensar que obtendría mejores resultados con el sistema de guerrillas y así comenzó con éxito sus acciones bélicas en aranda del duero sepúlveda pedraza y toda la cuenca del río duero el daño que le hizo al ejército de napoleón fue tal que nombraron al general joseph leopold hugo como perseguidor en exclusiva de juan martín 10 y sus gentes agustina de aragón la artillera el 2 de julio de 1808 zaragoza resistía el asedio de las tropas francesas en una de las puertas de la ciudad la conocida como el portillo un joven de no más de 20 años cogía un botafuego y por encima de los soldados caídos encendía la mecha de un cañón el disparo obligaba a los franceses a batirse en retirada una mujer muy valiente con este valiente gesto se convirtió en un mito como ella muchas otras mujeres lucharon con valentía en la guerra de independencia española creo que esta mujer representa muchas mujeres valientes que lucharon por españa se podría decir así una mujer muy valiente vamos a vamos a seguir rodrigo díaz de vivar el cid de los moros el señor de los cristianos muchos saben quién es rodrigo díaz de vivar conocido también como el cid lo imaginan como un fuerte guerrero montado sobre su caballo venciendo y conquistando a los moros fue una pieza esencial para españa durante la edad media pues reconquistó la mayoría de las ciudades tomadas por los enemigos por lo que sin duda alguna fue un gran héroe se cuenta que el cid ganó una batalla después de muerte catado su caballo bavieca y armado con sus espadas tizona y colada infundió tal miedo al enemigo que acabó huyendo en retirada esta historia como muchas otras sobre rodrigo díaz de vivar forman parte de la leyenda más que de la historia pero lo cierto es que este burgalés existió un caballero castellano excepcional guerrero que llegó a dominar el levante de la península ibérica y que inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española el cantar del mío cid un saludo a todos desde ceuta una de la legión española y perla del mediterráneo y bueno amigos creo que aquí acaba el vídeo la verdad estuvo muy interesante el vídeo muy interesante yo de aquí de todos los héroes que pasaron yo nada más conocía dos que es álvaro de bazán y blas de leso los demás no los conocía es es impresionante sus vidas me gustaría después reaccionar a sus vidas pero más ampliamente o sea para conocerlos un poquito más pero lo poco que dijeron de ellos wow es impresionante amigos y bueno amigos pues este fue nuestra vídeo reacción de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos